Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Y vamos a remontar Vamos a remontar con este pedazo Es un pedazo de Pokémon, es que a Grom Le tengo mucha manía hasta hace 5 minutos Hasta que lo tengo en el equipo, porque es uno de mis Pokémon Favoritos de la región Uno con los Pokémon con un diseño que me parece Es un Treseratops, tío, o sea, que me estás contando Y luego, mirad el ataque físico que tiene O sea, es una pasada Y luego la defensa, bueno, la defensa también Y nada, tiene garra metal Golpe cabeza, que se lo voy a dejar, defensa ferrea De momento también, y o efecto en lodo, pues Se lo podría cambiar por terremoto, por ejemplo Porque poquito más va a prender, eh, yo creo que Lo que más merece la pena, lo tiene ya Entre cola ferrea o garra metal Yo creo que garra metal Por la posibilidad de que suba eso, yo creo que está guay El ataque físico Me he puesto un super repelente Para, bueno, sin más, no va a durar Mucho el repelente ese, pero Ahí está, voy a intentar evolucionar a Kairi Aunque sea en este Capítulo o en el siguiente Porque ya el nivel que está No sé, igual le tengo que dar alguna valla Hacerle algo más para Para aumentarle la felicidad Igual que a Que a Sega Que a día de hoy no sé a qué evolucionarle Pero bueno, ahora como tengo ya el equipo Entre comillas consolidado Porque ahora puede aparecer cualquier cosa Y arrepentirme la existencia Eh, pues claro Pero bueno, si sigo pensando eso Pues igual hasta la liga Pokémon Pues no No eso Eh, tenemos fuego, tenemos agua Tenemos todo Eh, solo me quedan dos variables Que son Umbreón y Speon Eh, Umbreón Mola O sea, me mola más Speon Además por la cobertura del tipo psíquico Me parece interesante Cuanto menos interesante Eh Porque nadie Bueno, salvo Kairi Que no va a aprender triturar A aprender solo a mordisco O sea, el tipo siniestro Yo creo que está guay para los de tipo psíquico Y tipo fantasma Eh, que nos vamos a encontrar Todavía no Tipo fantasma no me he encontrado con ninguno Pero bueno, yo creo que podemos hacer buena cobertura Yo creo que lo voy a evolucionar a A este, a A Speon Espeon Espeon Yo creo que es Mejor solución que esa Yo creo que Así que nada Vamos a ver si evoluciona Ya, una vez decidido eso Que es lo interesante Y Nintendo Tengo que Tengo que Joder Que mal estoy, tío Que mal estoy Primero que me aprenda algo más decente Que no sea el trueno Ya, igual mejor Le veo un poco más a Nintendo Que es quien más Yo creo que más lo necesita Pero bueno No sé Igual Eso ya en el tema de Yo creo que lo más interesante ahora Es evolucionar a los que evolucionan Por felicidad Es que no tengo nada para O sea, no tengo ningún objeto Así que aumenta la felicidad Darle proteína Y darle esto Se crece con facilidad Se crece con facilidad Pero no sé No, no, no No entiendo Qué es eso de crecer Nada Le tendría que dar Pocochocos de esos O no sé A ver, ya lo haré Eso es lo de menos Ahora mismo tenemos que evolucionar A Pokémon Por felicidad Y la mejor manera De hacerlo es Que ganen combates Así que Muy fácil esto Mordisco Y Otro mordisco Por si acaso Que ya habéis Cuidado con SEGA Cuidado con SEGA Nos ha hecho poquito Pero Ojo, cuidado Me había equivocado Lo había atacado Casi me cargó a SEGA Gol en propia puerta Aseblee lleva afuera Así Asco Tampoco me hace nada Venga Ataque rápido Y acabamos con esto Si van ganando combates Pues sí Ya está Vale, esto sigue siendo La misma ruta Por lo tanto Aquí no podemos atrapar nada Ruta 108 Aquí ya sí Aquí ya sí podemos atrapar Lo que nos aparezca ahora Y Me refería a este barco de aquí Que yo no sé si habrá algo Para capturar dentro Cantonada Nivel 34, tío Y sigue sin evolucionar En otros juegos A estas alturas Ya me había evolucionado Yo creo Creo, vamos Dory con Hidropulso Fuera Neblina No me interesa Skiplum Skiplum con Aloy ¿Veis? Esto es bueno Esto, o sea En un equipo Pokémon Tiene que haber esto Tiene que haber una cobertura Que aparezca uno y diga Bueno, pues está claro Que otro Pokémon Puede con él Eso es lo guapo, tío Eso es lo guapo Y aquí es que ya digo Es que no sé si aquí aparece Un Pokémon así Creo que no O hay alguien Que me da algo Combates Pokémon Seguro que hay O sea Seguramente Es lo que haya Y algún objeto así Pro Por ejemplo Esto Carta puerto Pues no me interesan nada Las cartas Antiguamente sí Porque antiguamente Intercambiabas cartas Entre amigos Cartas virtuales O sea Eso ¿Desde cuándo? Eso lo pones ahora En los juegos Tan buenos De Pokémon Que hay ahora Y nadie te lo va Y eso Pues cartas Vos guay De hecho Todavía siguen Ay, Dios mío Combates Yo creo que este sitio Prácticamente Solo de combates Así A ver Almacén Es que no recuerdo No hay nada No El El este restos Ah, sí, sí, sí Hay, sí hay Habéis visto Aquí hay agua Aquí hay agua Venga, va Eso se traduce En Pokémon nuevo Venga, va Jundum Qué bueno, tío Qué bueno Este Pokémon Este sí que es bueno Siniestro Y fuego Genial Lo mismo te aprende Un lanzallamas Que un triturar Que Y una llamarada De repente Pues Mola, mola, mola Este Pokémon mola, tío Me gusta Me gusta mucho Al PC que se viene Eh, Super Ball Yo lo atraparé aquí Si no lo atrapa Cambio a Fluffy Que le haga Nas No Ah Además le voy a llamar Cerbero Además es que le pega Está basado, eh Eh, Onda Trueno Paralizado Vale, pues En la Super Ball Yo creo que ya Ahí va Eh, Pokémon Siniestro Cerro Cerbero Cerbero Ahí está Cerbero A casa Y ya está Porque no No puedo Ah, ah, ah Ahí se me ha escapado No me he fijado No me he fijado No me he fijado A ver qué puede haber salido Aparece Groudon ahí Y digo Bueno, pues bien Un Groudon a nivel 5 Una 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 Vámonos de aquí Porque tampoco Ya vendrá aquí ya Porque aquí Lo único que quedan Son combates Y algún objeto guay Cuerda Huida Y ya está Porque lo de restos Restos como parece O alguna MT Buceo Ball Alguna MT También quedará guay No, algo se conseguía aquí Algo se conseguía aquí Que ahora no me acuerdo Ah, combate Bueno Bueno, o sea Matamos a este Y nos vamos Que mi intención Es llegar arriba Tío A Malvalona Sí, es que Me gusta tanto este sitio Revivir No, revivir No me interesa Tú tampoco me interesas ¿Qué había, tío? ¿Qué había aquí? Estoy investigando Ah, vale Nos daban La llave del almacén Y aquí creo que se conseguía El objeto Para evolucionar A Campler Si a Gorebis O a Huntai Creo que era eso Creo, eh Nos lo daban igual a elegir No, esto qué es MT-13 Esto es MT-13 ¡Rayo hielo! ¡Rayo hielo! ¡Rayo hielo! ¡Rayo hielo! ¡Pues ha merecido la pena! ¡Pues ha merecido la pena! ¡Tú rayo hielo! Bueno, pues si no me dejas pasar ¡Rayo hielo! Que no lo vamos a utilizar Evidentemente Hasta Hasta la liga Pokémon Vale, aquí nada Luego estas piedras También Hay un caramelo raro O sea El primero de todos los juegos Ahí, venga Goldin Qué guay Capítulo interesante Porque Pues hemos conseguido Mira, hemos conseguido Avron en el capítulo anterior Y estamos rellenando aquí Ruta 109 Esta es otra ruta Tengo que capturar Alguien aquí Porque Jundun Lo hemos conseguido En el Nao Abandonada Ese, como se llame ¡Chansi! Ah, está frío el café Qué asco Café frío Bueno, si lo vamos a atrapar Pues por No sé Porque por una vez Que me aparece un chansi Para atrapar Y no le tengo que tirar Una piedra Pues no sé ¡Mala, tío! ¡Ah! ¡Qué rabia! Bueno, tampoco Yo creo que tampoco Lo hubiéramos utilizado A ver 109 A ver ¡Charmander! Charmander Tengo que hacer un jama De Charmander No tengo ¿Por qué no tengo? Eh... No me la voy a jugar Ni... En ningún momento Me la voy a jugar Ay, Charmander El primero que va a venir Al equipo En cuanto Alguien muera Como si todavía Como si no es Kill la bala que muere Me da igual Yo puedo tener Un Charizard En el equipo Hago lo que sea Onda Trueno Venga, va Vamos a tirarle Super Ball O si no Mira la Honor Ball Igual si le trabamos Con una Honor Ball Uno Dos Tres ¡Ah! Pantalla humo A ver si le trabamos Con una Honor Ball Es un honor Tener este Pokémon En el En el PC Dos Nada Solo teníamos una Placaje no lo va a matar Placaje, tío Ahí está Incluso puedo aguantar Otro más Pero no me la quiero jugar Voy a seguir lanzando esto Charmander, tío Qué guay Qué guay, qué guay Bueno, tampoco te vayas Aquí ahora, eh Listo Que el Profesor Avedul O sea, el Profesor Oak Te trabamos una Pokébola Por favor, te lo pido Por mucho nivel 29 que estés Tampoco te vengas arriba Tanto Charizard Tanto Charizard No te ofendas, eh Te he dormido Ahí no es un tema No pasa nada ¡Ay! Este peluche de Charizard ¡Jo! ¡Ay! No recuerdo Es que yo Soy muy nostálgico yo No sé Vivo muy anclado en el pasado Mira, en cuanto sale algo del pasado Digo, ay, ok Más vale bueno conocido Que malo por conocer, ¿no? Algo de eso es Pantalla humo Tengo que quitarte más vida Y no sé cómo hacerlo Tengo que impresionar con Dory Que es un ataque que no va a ninguna parte Impresionar no creo que lo haga Pero joder, es que placaje tampoco, tío Voy a tirar otro placaje Para dejarla ahí en rojo Y cambiar Voy a cambiar para que me aguante las ascuas Y Super Ball Que solo me quedan cuatro Y no quiero utilizar la buceo Ball En un Charmander Pobrecito Pobrecito A ver Voy a tirar a copio Ball Por... Por no sé Me voy a quedar sin Poké Ball Al final no me lo voy a llevar Se está enfadando Se está enfadando Me quedan cuatro Poké Ball solo Y es un Charmander Y me estoy poniendo nervioso Dos Tres Ahí está Ahí está Y te voy a poner el mismo nombre Que le puse a tu antecesor Te voy a poner A Aegon Que además me acuerdo Que le atrapamos nada ¿Qué sería? ¿Fue en la anterior? O en la anterior No me acuerdo cuál fue Y madre mía Qué liada Qué liada Qué liada Pero las ganas que tenía yo De tener un... Mala suerte No tengo espacio ¿Que no tengo espacio? Verás Que no hay espacio Dice La carta puerto esta La tiro Coño quiero yo La carta puerto ¿Para qué? Y lo demás no Porque lo voy a vender Más PP Así nos va Con más PP Otro Charmander Estaba destinado Charmander a venir Charmander en el mar ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Ala Nos vamos de aquí Ciudad Portugal Esto es Ciudad Portugal Eché la caña En Ciudad Portugal Sí Sí, sí, sí La echamos Me acuerdo La echamos por aquí Sí, la echamos por aquí Ah, esto es Ruta 109 Vale, no, no, no Vale, entonces Utilizamos la esta La de Ciudad Portugal Bien, bien, bien Vale, de todas formas Hay Tenemos Ruta 109 Y Ciudad Portugal Ya cubiertas Entonces fuera Por lo tanto ¿Dónde nos queda Más para hacer? Nos queda Más para hacer En La ruta esta de aquí Queda Esto de aquí Esto de aquí Es la misma ruta De cuando Empezamos el juego Que nos apareció Ruta 103 Yo creo que sí Sí Pueblo escaso Y luego lo de arriba Que es Ruta 103 Y esto sigue siendo Vale, aquí entonces nada Aquí no podemos entrar Para nada Vale Y ahora lo que voy a hacer Es Ir A Esta ruta También la tenemos Es que Ahora vamos a tener A dos Que no puedo entrar Que no puedo entrar A ver ¿Cómo que no puedo entrar? Pues si el raíz Lo tenemos ahí todavía Bici y carreras Ahí está A ver Y recuerdo Que por aquí había No aquí Igual no era aquí Igual era en otro No sé si era igual En otro juego No me interesa Hacer la mejor marca Ni mucho menos Sería igual En otro juego No me acuerdo Que nos daban Había una medium Por ahí Algo hacía Nivel 16 Pero de qué vas Aire afilado Muy bueno Aire afilado Lo único Aire afilado Este quita 60 Y este quita 55 Nada Le voy a dejar Aire afilado O sea Ataqueala Quita más Aunque Tenga probabilidad De crítico No No me interesa Vale Tenemos la cueva esa Y tenemos el Aquí Aquí me acuerdo Que había una medium Es que me acuerdo De unas cosas Y de menudo Freaky Pero es que Lo que No Me he equivocado Entonces Es que me acuerdo Que había Había un sitio Que te daban Había una medium Así como escondida Y que luego te daban Como un MT Chula O algo de eso Me acuerdo Algo de eso Vale Ruta 110 Ruta 110 ¿Qué es esto de aquí? Ah Fíjate que yo pensaba Que no Bueno Vamos a ir a por el Pokémon De la cueva igualmente Vale Esto es ruta Que ya hemos cogido Porque es la de Las hierbas de abajo Por ahí hemos pasado Entonces nada Pero en la cueva Aquí sí Y aquí de hecho podemos Mal Ah No podemos No podemos No podemos Malva la lona De esta Como se llame Pero bueno Podemos atrapar Aquí el Pokémon Ninetales Venga vale Si total Es un poco como Que se van a quedar En el PC Y luego La cosa Cuanto más variedad Tengamos Como la circunstancia En el futuro Va a ser Cada uno Va a tener la suya Pues si lo atrapo No lo atrapo Me da igual Porque Además No A más Ninetales Lo voy a atrapar Y tampoco creo Que lo vaya a usar Porque tenemos A A este A Joder Un Hundo Y un Charmander Ninetales No pinta nada Y encima no tengo Pokeballs Para gastar las Pokeballs con este Y acabar el capítulo Así Nada ¿No? Otra esta Y nada Ya está La buceo Me la guardo La te mato Porque no No merece la pena Me gusta Me gusta Ninetales Está cerrada No me acuerdo En que momento Se podía entrar Entonces Pero bueno Me voy contento Oye Me voy contento Porque mira Tenemos un agro En el equipo Y joder En el PC Tenemos Tenemos potencia Ahí Así que nada Gente Me voy a quedar Aquí comprando Aquí de shopping Y nos vemos En el siguiente capítulo Y avanzamos un poco Más en la historia Y a ver si llegamos A la siguiente ciudad Ciudad arbolada Maravillosa Maravillosa ciudad Maravillosa ciudad Las casas en árbol Una brutalidad Que nos vemos gente Chao Maravillosa ciudad Maravillosa ciudad Maravillosa ciudad